En el ejido municipal, deberá contar con la correspondiente autorización municipal y estará sujeto al pago de la contribución fiscal. Quienes no cuenten con el permiso correspondiente, deberán tramitarlo en las oficinas. El incumplimiento de dicha ordenanza será penalizado. Es un mensaje de la Municipalidad de Arrausa. ¿Estás estresado en estudiar música, artes visuales, teatro o locución? Acercate al Instituto 805, desde Poma. Es una carrera para tu futuro. Y si tenés 14 años y cursás el nivel medio, también se ofrecen los trayectos artísticos profesionales en música, teatro o artes visuales. Venía a la volvía del primer piso de nuestro edificio, ubicado en José Berreta y Roque González de Trelew. Para más información, 0-2-80-44-27-66. De 18 a 21 horas. También es como Facebook. Comunicación Escuela de Arte. ¿A qué velocidad vas? En la avenida lo normal, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. ¿A quién me duermen? 30, 130. Si no te llevan por él. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora te tasa al menos 80 metros para frenar? En el último año, más de 3.000 personas murieron debido a un exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también. ¿Viste que no nos fuimos mucho tiempo? Ahora, seguimos con más. FM 87.9 ¡Gracias!